Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un día más en Interleaks Hoy os traemos diferentes temitas para el día de hoy que son realmente interesantes Sobre cosillas que podrían estar sucediendo durante los próximos meses Antes del E3 e incluso información que puede darse en el propio E3 Coméntanos si voy así por encima que vamos a ver hoy y le damos cañita Bueno chavales, hoy veremos básicamente un nuevo juguete de Mario, Lego que estaría llegando Una nueva página que ha sido registrada para Pokémon y se está poniendo en uso Y más información de alguna de nuestras fuentes, además de cosas que han estado como rumoreándose Renders que han estado apareciendo, información que se ha estado moviendo por Twitter Que comentaremos hoy aquí y veremos si es falsa, si es real y que podríamos esperar de ella Sin más que siempre recordaros de dejar un like, suscribiros si no estáis, activar la campanita para estar al día de toda la industria de los videojuegos Dale a la leía, a la campanita y ponla en todas Déjanos tu comentario con tus impresiones, siguenos en Twitch, Twitter, Instagram y sin más, vamos a comenzar Para empezar con el video de hoy chavales tenemos que irnos a la página de Amazon Que filtró el juguete de Lego de Luigi durante el día de ayer, si no recuerdo mal, de madrugada se filtró Pusieron este juguete que estáis viendo en pantallita Después borraron la página, pero la han vuelto a poner y se puede hasta hacer la reserva de este juguete Lo que no sé exactamente es el día que saldrá No sé si se habrá anunciado ya No, seguramente se anuncie hoy, seguramente se anuncie hoy, la verdad Si la página sigue en activa no me sorprendería que se anunciara hoy, la verdad, ¿sabes? No me sorprendería en nada, absolutamente De hecho fue Amazon Japón, específicamente Sí, efectivamente, Amazon Japón, lo raro es que pusieron la página, la quitaron y luego la volvieron a poner Y tendría que haberla dejado quitada hasta que se anuncie oficialmente, ¿no? Supongo, pero bueno Yo supongo que la han dejado y han dicho, mira, a qué manda, ¿sabes? Déjala, punto, se acabó Ya lo vamos a sacar hoy, punto Pero bueno, vamos a seguir, esto ha sido simplemente la introducción Porque ahora entramos en las cosas interesantes Para que veáis que esto ya está confirmado, lo de Luigi Pero ahora entramos en temas de rumores, en temas de especulaciones Y como muchos os recordaréis, antes del anuncio de Pokémon Arceus Y Pokémon Remake de Shino, básicamente Hubo ciertos listados en la página web Uno de ellos fue Pokémon Diamond and Pearl Y en un momento específico Esa página se abrió, se dejaba entrar Pero no podías acceder O sea, te decía, la página existe Pero tú no tienes la suficiente ¿Cómo decirlo? La base de datos, no tenías la autorización Para entrar y ver los archivos de Shino Pues esto es lo que ha pasado Con otro dominio que fue registrado en su día Que se llama me.galactic.pokemon.com Esto lo comentamos en su día Seguramente tenga algo que ver con Shino Seguramente, ya que, bueno, el equipo de Shino Es el tipo Galaxia, Galactic Esto es especulación Pero yo creo que sin duda va a estar interconectado De hecho, hay una cosa que quiero comentar Antes de seguir con el tema Porque vamos yendo de menos a más No os preocupéis El video de hoy se viene interesante Hay una cosa muy interesante En esto Que yo lo comenté en Twitch Y dije Hay un Pokémon El cual, en Shino Se consigue mediante otro juego Que es Pokémon Rangers Que es Manaphy Muchos sabréis Que para obtener a Manaphy Tienes que hacer una misión especial En el Pokémon Ranger Y transferir tu huevo Del cartucho de Pokémon Rangers A tu cartucho de Pokémon Pues Shino Bueno, Shino Diamante o Perla Sí El tema Es que eso No está O sea No tenemos un Pokémon Ranger Para obtenerlo Entonces Info cree Que va a ser Como regalo misterioso Yo creo que va a ser Una buena oportunidad Para sacar Un Pokémon Ranger O algo O algún juego para móvil En el cual tengas que Desembol Pagar Para al final Poder conseguir a Manaphy Además de eso Podría ser una buena manera De crear una especie de ecosistema Entre los juegos principales Y los de móvil Porque como sabemos Ya lo están empezando a hacer Con Pokémon GO Mediante Pokémon Home Y añadir un par más Pues yo creo que no estaría de menos El tema está también Por último A ver Vi comentar a un usuario En Twitter Que es posible Que este dominio Web Se pueda estar utilizando De aquí a futuro Como una especie de directorio Para una aplicación De móvil Así que Ya veremos Si finalmente puede ser eso O puede ser una página Que se habilite Próximamente Para poder entrar Con el Team Galactic O lo que sea O sea una especie De base de datos O especie de base Entre comillas Principal Un hub Porque Se supone Que nosotros Somos pertenecientes Se supone En Pokémon Leyenda de Aceros Que somos pertenecientes A ese equipo O se da entrever Así que ya veremos Qué es lo que pasa Me está recordando ¿Tú te acuerdas de la página Que se abrió Cuando salió Los ultraentes Que era como una página Con información Pues a lo mejor es eso Pero con el tipo Galactic Simplemente Y así puedes profundizar Más al que quieras Son documentos Que no puedes encontrar En el juego Bueno El tiempo dirá Con todo esto Y ahora Saltando de Pokémon Vamos a seguir un poquito Más con Pokémon Porque una de nuestras fuentes Nos ha comentado Una cosita No podemos decir Quién es chavales Porque le hemos preguntado Si podemos decir quién es Y nos ha dicho que Bueno No nos ha contestado No nos ha contestado A lo mejor después del vídeo Nos dice que sí Pero bueno Estamos grabando ya el vídeo Así que una fuente Muy fiable Que seguramente Muchos de vosotros Ya sabéis quién es Pues nos ha comentado algo Y no es Nash No es Nash Chavales No es Nash Nos ha comentado Que próximamente Escucharemos algo de Zelda Y que Pokémon Este preparando Un evento Por preparado Por preparado Por separado Me huele Me huele A un Nintendo Direct Este mes Un Nintendo Direct Mini Este mes Con un CCR De Ocarina Mayuras Twilight Princess O Wind Waker Remaster Y el mes que viene Un Pokémon Direct O un Pokémon Present Que no puedo Me eché ira muchísimo Huele Pero que flipas Pero que flipas Lo comentamos el otro día Siempre Después de un Indie World A la semana siguiente O a las dos semanas Suele haber Un Direct Mini Ya veremos Si sigue este Patrón Nintendo Como ya comentamos Anteriormente Ya veremos Si lo sigue O no Parece ser que Nintendo Está volviendo A sus andadas Hemos tenido Un Pokémon Direct Grande Como ya se solía Hacer antes Ya veremos Si después Podemos obtener Un Pokémon Direct Mini Antes del E3 Que se solía hacer También Luego el Direct Normal del E3 Y el Direct De Septiembre Así que bueno Ya veremos Que es lo que sucede Con eso chavales Dejadnos ahí En los comentarios Que opináis Exacto A todo esto Hay que añadirle Un tuit Que ha puesto Kelios Esta mañana Esta mañana Vale Que es que Básicamente ha puesto Esto es un poco De especulación Ha puesto Un nada Básicamente en su Twitter Yo interpreto Que está hablando De Nabi De Ocarina of Time Ocarina of Time Sí Sabemos que a Kelios Le mola mucho Dejar pistas De ese palo Y no me sorprendería Que estuviera hablando De Nabi O de algo relacionado Con Zelda La verdad Entonces Bueno esto Obviamente no sabemos Que es Pero Si conseguimos saberlo Lo comentaremos En mañana Seguramente Seguramente tenga que ver Con Zelda De eso estoy bastante seguro A lo mejor ha sido Un Twitter random que ha puesto Pero a mí Siendo como es Kelios Sí yo creo que es algo Relacionado Que podremos tener Algo Interesante pronto Relacionado con Zelda O Petito a saber Y pasamos Chavales A un render De DiddyCon Que se ha encontrado A la página De Nintendo Japón Un nuevo render En el que se le ve Hasta El pelito A nuestro querido Diddy Chavales Ya sabéis que en render Anterior no se le veía Era como una especie De render Sin detalles Ahora se ha encontrado Bueno se ha encontrado Está en la web Este nuevo render Que estáis viendo en pantalla Y tenemos que enlazarlo Con algo interesante Y es que Nuestro compañero Nash En 2019 Escribió un artículo Para nuestra página web Que ya sabéis que no existe Nuestra web Bueno si existe Pero redirecciona Nuestro canal de Youtube Que estaréis viendo Ahora mismo En nuestra pantallita Donde nuestro compañero Nash Nos comentaba Que le había llegado Información de que Un nuevo Donkey Kong Estaba en desarrollo Y Teníamos dos opciones Por aquel entonces En 2019 Que se le hubiesen dado A una indie Para que desarrollase Un juego relacionado Con la IP de Donkey O que la propia Nintendo Estuviese haciendo Un juego nuevo De Donkey Kong Totalmente diferente A Donkey Kong Country Es decir Que fuese un juego De Donkey Que no fuese Un plataformas Al uso Se está hablando Recientemente A través de un usuario Y ya lo lanzamos Con lo último Que vamos a comentar Llamado Samus Hunter En Twitter Que supuestamente Según su biografía Es un insider Pero ya os comentaremos Que opinamos acerca de él Además Recientemente Yo comenté algo sobre él En relación a Animal Crossing Pero bueno Esos son datos Datamineados Que hizo Datamining Eso es fácil de hacer Si tiene las herramientas Y dice este usuario Que veremos un nuevo Donkey Kong En 3D Entonces se junta Lo que nos dijo Nash En 2019 Sobre que veríamos Un nuevo Donkey Kong Que no sabía exactamente Quién lo iba a desarrollar Con esta nueva información Con el render De Diddy Kong nuevo Así que Tiene pinta de que Podríamos obtener Un nuevo Donkey Próximamente Ya va haciendo falta La verdad Sí Además ha comentado más cosas Yo os digo Yo al menos Desde mi punto de vista Esto es algo personal Yo no me fío de él Yo no me fío de él A mí me parece que Es un falso insider De estos que salen por Twitter Además Ya que salga por Twitter No me da mucha credibilidad Porque eso significa Que puede eliminar Ciertos tweets Y puede pues Hacer ciertos cambios Para así Crear su Su validez Básicamente Además Me hace mucha gracia Porque sobre todo Se le ha dado argumento A este usuario Porque Tiene una imagen Fijada en su perfil Con cosas que ha acertado Entonces es como A ver Que utilicemos Para Validar Es muy raro Entonces A ver Yo en lo personal No me quiero una mierda Este pavo O sea Me parece Un fake De hecho Yo os digo Yo sí tengo que elegir Entre creer a mí A la fuente Que hemos comentado antes Y a este Pero 37 veces A la fuente ¿Sabes? O sea Así os lo digo Entonces Básicamente ha comentado Lo siguiente Más información Sobre mitopía Y Mario Golf Con una supuesta demo Lo que viene siendo En este último De Mario Golf Sí Una demo de Mario Golf De Mario Golf Del Mario Golf Habrá algo relacionado Con Zelda Y Pokémon Y un nuevo juego De Edge Atornei Que esto también se habló Y de hecho se registraron ¿Te acuerdas? Pero esto son cosas chavales Que podemos decir nosotros Porque es que Se lleva rumoreando Bastante tiempo Lo de Edge Atornei También se lleva rumoreando Desde hace dos años Y se firmó Y hay Hay No ¿Cómo es? Nombre registrado O sea nombre de Nintendo Se han renovado Marcas Y además También la Milo ¿La demo de Mario Golf? Comentamos oye Seguramente se pueda Obtener una nueva demo Porque Siempre lo hace Nintendo Con este tipo de juegos Lo hizo con Splatoon Lo hizo con Mario Tennis En fin Podremos obtener una nueva demo De Mario Golf Seguramente Pues Antes de L3 Todo esto Antes de L3 Y también dice que Además del Donkey Kong 3D Este año tendremos Tres juegos de Kirby Estarían en desarrollo Uno de la línea principal Metroid 2D Remake de Fire Emblem Pero bueno Lo de Metroid 2D Y lo de remake de Fire Emblem También te lo puedo decir Yo lo sabes Y si ya se comentó Hace mucho También Sí, sí Y el Zelda 35 aniversario Con más importancia Que el de Mario Eso ya lo hemos comentado aquí Hace meses Hace meses Por lo que estaba vendiendo Os voy a comentar una cosa ¿Vale? Porque yo me he puesto En contacto con esta persona Y he estado pues Hablando con él He estado intercambiando Unos mensajes Y me ha dicho que bueno Que sí Que es cierto Que hay muchos rumores falsos Pero él dice Que tiene un tipo Que trabaja en Nintendo Que le pasa información Eso es lo que me ha dicho a mí ¿Vale? Su tío ¿Me lo creo? No Porque además Acto seguido Le he preguntado Y le he dicho Entonces Por lo que comentas Espero Que se anuncie Algo de Zelda Quarín of Time Mayor Asmas Controliate Prince O Wind Waker Sus remasteres Antes del E3 Y me dice No, 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 no O sea La fecha de Pokémon Aún no está puesta La del evento de Pokémon Y Zelda No sé si será en el E3 O después del E3 Y es como A ver A ver Es literalmente Todo lo contrario A lo que nos ha dicho Nuestra fuente ¿Sabes? Todo lo contrario Entonces Yo os digo Que tengáis cuidado No os fiéis No os confiéis Y no es que toméis Mucha gente La está vendiendo Como que es real Tener cuidado Porque mucha gente De hecho lo dije ayer en Twitter Dije mucha gente Antes de contrastar la información Se os está yendo de las manos Tener cuidado Porque yo creo que aquí Se nos están haciendo El cipo 2 Si se cumple Si se cumple Pues a ver Le podemos dar más fiabilidad Pero claro Dice una cosa por Twitter Y luego por privado Le hemos preguntado Y nos dice Que no sabe Cuando se va a anunciar Lo de Zelda Si será en el E3 O después del E3 Cuando lo de Zelda Apunta que va a ser en el E3 Porque va a ser Lo más grande del año No sé Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya sabemos que Nintendo También hace cosas raras Así que Veremos que pasa chavales De momento Lo comentamos Para que Sepáis Que se está Moviendo esto Pero que No le No le hagamos caso Básicamente chavales Como siempre decimos Que en Son rumores No hay que hacerle caso Hasta que nos anuncian Oficialmente Cualquier cosa A ver Depende de quien vengan Si viene de un Puntuario nuevo No hacerle caso Si viene yo que sé De Kelios Por ejemplo ¿Sabes? O pues de Nas Que ya han anunciado Varias veces O yo que sé De Uncharted Boy Pues oye Ya ellos Se han ganado nuestra confianza Un poco ¿No? Emily Emily dice que no filtrar cosas Pero una mierda ¿Sabes? ¿No? Tenemos lo del agua Ya Por eso Por eso Entonces Eso Tomaos con calma No deis Excesiva difusión Yo creo a esto Porque a mí me huele Que se va a quedar en Nada En nada Así que Poquito más chavales Poquito más Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que dejéis vuestras Opiniones en los comentarios Espero que Sobre todo Me gustaría ver Cómo reflexionáis Sobre cómo os gustaría Que tratáramos Este tipo de rumores Que sabemos Que podrían pasar Porque dice cosas Que obviamente Se llevan Como dice Info rumoreando La hostia de tiempo Dos añitos Incluso Metroid desde el 2018 En los de Lo de Fire Emblem Desde hace Medio año El año pasado Se estaba rumoreando Claro O sea Mucha gente que saliese este usuario No sé cómo queréis Que tratemos esto Porque sé que a muchos De vosotros Genera hype Entonces nos gustaría Que lo dejarais En la descripción Y Sin más chavales Como siempre Daros las gracias Por estar en un vídeo más Os van a dejar Un like Caso Suscríbete Si no estás Activar la campanita Para estar el día De toda la industria De los videojuegos Darle a la campanita Y a todas Si ya recibes Todas las últimas novedades Y puedes seguirnos en Twitch Y apoyarnos como Amazon Prime Si quieres O puedes unirte A nuestro canal de Twitch Además también puedes Seguirnos en Twitter Donde comentamos las noticias Súper rápido Y en Instagram Nos hacemos reviews cortas De videojuegos Sin más chavales Y sin más Nos vemos en la próxima Un abrazo Hasta luego Chao Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y Suscríbete Suscríbete ya Quieres que sea Nintendo League Vídeos Y Nos vemos en la próxima Gracias.